La adhesiva ya pide también investigar a la esposa de Ramón González Daer. Aparte de haber solicitado 15 años y 7 años con 5 meses de condena para los acusados, en el caso de Ramón González Daer y su hijo Fernando González Carjayo, también manifiestan que existe el riesgo de fuga ante lo que podría significar una frustración de la justicia, la querella solicitó al tribunal de sentencia enviar todos los antecedentes de la esposa de Ramón González Daer al Ministerio Público para otra posible investigación, debido a que también podría estar implicada en el hecho de lavado de dinero, teniendo en cuenta que ella retiraba parte de los intereses de los depósitos en cuentas bancarias de su marido y también de su hijo. Esta querella solicita la revisión de los antecedentes al Ministerio Público, del caso de la señora Terencia Carjayo, que vimos en la producción de pruebas, que también ha sido conjuntamente titular en estas cuentas, que tiene el señor Ramón González Daer y también el señor, conjuntamente con su hijo, el señor Fernando, y conforme a la documentación que vimos presentada ante el banco, dentro de la profesión de la señora Adelcia, observamos que ama de casa. Por tanto, y también vimos varios documentos, especialmente en el retiro de los intereses de los CDA, que muchos de los retiros de estos intereses, que también compartía conjuntamente la titularidad con el señor Ramón y con su hijo, eran retirados por la señora Derencia, lo cual nos hace sospechar que la misma, que existen indicios suficientes de que también tiene participación en el hecho de lavado de dinero al también participar en el ocultamiento, con su nombre, del producto de esta fusura realizada por el señor Ramón.